Sonia Arroyo es miembro de los campamentos, del entorno musical Atrilia. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Un placer verte, Sonia. Con nosotros también está el presidente de ANFAS, Javier Goldaraz. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estáis este verano? Muy, muy, muy emocionados con Atrilia, como siempre, y disfrutando de la espera, que es maravillosa saber... Maravillosa. Qué bien comienza esta conversación. Y Íñigo Casalí es, como ustedes saben, el hombre de la lírica, podríamos decir, en este entorno, y en muchos más entornos, director musical de Atrilia, bueno, pues director de ópera y cuantas cosas más, ¿no? ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenido, buenas noches. Pues muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de contar este proyecto tan, yo creo que, interesante. Eso es, Sonia, ¿qué es Atrilia? Para quienes no conozcan este ambiente musical en el que nos situamos, ¿qué es y, sobre todo, qué objetivos persigue? Bueno, es una asociación que montamos un grupo de padres, que ha ido ya, nos han tomado el relevo los hijos, que han montado la juvenil, que es la que lleva un poco con Íñigo las riendas del campamento, y lo que, bueno, el objetivo es crear gente más buena, mejor, a través de la música, y poder participar en la sociedad con lo poquito que vamos dando con la música, y con lo que van aprendiendo, las relaciones que crean a través de esa música. Claro, hacéis un campamento musical para personas de todas las edades, ¿verdad? Con grandes conocimientos musicales o, al menos, bueno, no sé si mínimos conocimientos de lenguaje musical. Tiene que llevar un año, por lo menos, haciendo música, pero hay algunos que están ya estudiando en Holanda el superior de música, e incluso uno de los que va a venir va a hacer el máster ya después de acabar la carrera de música. Entonces, bueno, hay un poco de todo, y lo bueno es que aprenden a convivir los más chiquititos con los mayores, que nos llevan años diciendo que separemos por grupos. Pero nos parece que el trabajar con gente con diferentes capacidades, lo mismo que hemos trabajado con gente de ANFAS, y con gente que tiene más edad o más conocimientos, que es una forma de aprender a estar en la sociedad, que es eso, ¿no?, el ser diferentes. Claro que sí. Íñigo, ¿qué nivel operístico encontramos en estos campamentos? ¿Hay cantera en Navarra? Hombre, cantera operística en Navarra hay muchísimas. Vamos, tanto, pues, por ejemplo, el entorno específico, por ejemplo, puede ser Océne, Opera de Cama de Navarra, es un entorno específico operístico, haga otro entorno operístico más adulto, ¿no? Y esto, en este caso, lo que es este campamento es, utiliza la ópera como un medio, no es el fin, crear un espectáculo operístico ad hoc, ¿no? Vamos a decir que la experiencia que tenemos, pues ya con Sonia, con Miquel, con Atrilia, ¿no?, y la experiencia que yo voy teniendo ya componiendo, pues, óperas para Océne, para Opera de Cámara, ¿no?, durante tantos años, pues, te hace decir, oye, ¿y por qué no, ahora que tenemos este tema un poco dominado, pues, que sabemos lo que queremos, damos un paso más y hacemos una trilia en el que la forma de trabajar sea una ópera? Es decir, la ópera es una herramienta más, como ha sido siempre, para crear esa trilia, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, pues, que la ópera genera muchísimas sinergias y muchísima ilusión en todos los ámbitos, ¿no? Porque es, al final, es una historia la que estás contando que necesita un don de ese desarrollo de la historia, es decir, estenografía, que necesitas muchas cosas, y crea muchísima ilusión, y estamos, pues, con eso, ¿no? Entonces, la cantera, bueno, esto es una cantera de, como ha dicho Sonia, de ilusión por la música, de valores transversales importantísimos, el respeto, el trabajo, etc. Y, en este caso, el año pasado fue una trilia sobre la bandas honoras, este año, pues, vamos a hacer una ópera. Eso es, el gigante egoísta, exactamente. Efectivamente. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito más de esta ópera y, sobre todo, qué vamos a ver en ese espectáculo que, además del componente cultural, tiene un componente solidario muy importante, 24 de agosto, Casa de Cultura de Burladas, 7 y media de la tarde, ¿qué vamos a ver? ¿Y cómo se concibe este espectáculo tan especial? Es una ópera, un cuento que a mí me hizo siempre mucha ilusión componer. Mi abuelo me regaló, cuando yo tenía 12 años o así, me regaló una serie que se llamaba Cuentacuentos, que se llamaba para escuchar, mirar y leer al mismo tiempo. Y uno de estos cuentos, de esa serie enorme, era El gigante egoísta, y yo, con ese cuento, lloraba de emoción. Me parece un cuento precioso de Oscar Wilde, en el que habla de la conversión de una persona egoísta por una serie de circunstancias, que, a través de los niños, cambia su corazón. Entonces, me parece, en este caso, qué mejor que, como elemento espectáculo, que es la mezcla entre el gigante y los niños, que dan esa mezcla entre los niños como coro, las circunstancias que te dan musicales, escénicas, pues es muy jugosa. Y, además, en este caso, se tratan temas transversales, como, por ejemplo, el bullying. En este caso, El gigante, en esta versión un poco adaptada a nuestro siglo, pues he querido ver cómo este... Digo, ¿por qué este señor, que no aparece en el cuento, ¿por qué este señor era tan egoísta y tan malo? Bueno, pues porque, a mí se me ocurrió que, al crecer tanto, los niños se reían de él, ¿no? Y decidió abandonar todo y abandonarlo todo a freír churros, ¿no? Y, entonces, pues... Interesante, ¿no?, trabajar un tema que, desafortunadamente, está tan de actualidad en nuestro entorno más cercano y en el ámbito escolar, ayudados por la música a profundizar en él. Efectivamente. Y, bueno, al final, habla de darte cuenta, de redescubrirse a sí mismo, de darse cuenta que no todos los niños eran como aquellos niños que le hicieron daño, al revés, estos niños son buenos, y va a tener una relación, pues, compleja, una relación primero les expulsa, luego los niños están muy mal, luego, de hecho, hay, bueno, otros personajes transversales que son ya... Estos sí que son trabajados aparte, que son unos seres alegóricos, el viento, la nieve, el granizo, que son ya tres chicas, bueno, pues, que trabajadas como... Eso sí que lo necesitamos aparte del campamento, que van a ser los que van a contar la historia y, además, van a intentar ayudar también al gigante en todo esto. Entonces, es una trama... Y, por supuesto, el gigante, que es un personaje muy jugoso, porque es un gigante egoísta, ¿qué más quiere un dramaturgo que encontrarse con alguien que pueda hacer el loco? Eso es tan grande, ¿no? Eso es, ¿no? En su egoísmo, efectivamente. Bueno, y el papel de Anfa es muy importante también, porque en beneficio de Anfa se celebra esta actividad, el día 24 en Burlada.